No le vamos a tirar panos a ellos en este lago, pero... No le vamos a tirar panos a ellos en este lago, pero... No le vamos a tirar panos a ellos en este lago. ¿Qué estás buscando, Ignacio? Estamos buscando panos. ¿Ahí hay uno? ¿Dónde? Aquí... Gracias, mi amigo. Saludos a tus seguidores. A tus suscriptores. Dile dónde estás. ¿Qué vas a buscar? Vamos a tirarlos allá. Ok. Adiós. Adiós. Adiós.